Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este especial Un especial en el cual os voy a comentar, pues, perdonad, estoy un poco constipado En el cual os voy a comentar, pues una serie de cositas interesantes que van a venir al canal en el mes de mayo Las series, básicamente, que vamos a tener en este mes de mayo Y, bueno, también sorpresitas que van a ver durante este vídeo, así que no os perdáis detalle Porque en algún momento del vídeo habrá una sorpresa para todos vosotros Y también comentar cosas sobre los sorteos activos del canal Cómo participar, cómo estar en ellos, incluidos, y qué hay que hacer para tener más opciones de ganar Lo primero que vamos a hacer, que me vais a permitir, es dar las gracias a todos por el apoyo al canal Por cómo está subiendo, por todo en general, es increíble, muchísimas gracias Y lo siguiente que voy a hacer es comenzar con las series que vienen al canal Que vamos a tener este mes de mayo Hay un montón de novedades, porque salen un montón de títulos que tenía muchísimas, muchísimas ganas De verdad, de poder traeros, de poder jugar con vosotros Y que voy a pegarle mucho vicio a este mes de mayo Y bueno, van a ser básicamente, entre ellas, Overwatch Overwatch, titulazo, no lo dudéis gente Una obra de arte de Blizzard, ¿vale? Viene de la mano de Blizzard Mezcla los géneros, como puedan ser los MOBA, como puedan ser los Shooter, como puedan ser los juegos de acción Porque vamos a tener que elegir entre tanques, support, DPS, habrán DPS a distancia, cuerpo a cuerpo Toda clase de support Hay 21 héroes de entrada para elegir Va a ser una auténtica locura Luego hay rankers, como habría en cualquier MMO Como en cualquier MOBA Con diferentes objetivos Muy rollo Black Ops Que eso, pues, mola mucho Casi a veces nos parece estar jugando un Call of Duty Porque la forma de ir por ahí con nuestros personajes es Muy 3D, muy rolloso Black Ops Con los disparos Con mucha acción por todos los lados Increíble, ya lo veréis Espero que os guste mucho A mí me tiene muy enganchado Oficialmente no se puede jugar, ¿vale? Hasta el 24 de mayo Que es cuando sale el juego Pero para la gente que se haya comprado El acceso anticipado al juego Como es mi caso Haya recomprado el juego El día 2 Nos darán ya acceso a una especie como de Beta o de Early Access Vamos a decirlo así Que eso, pues, va a estar súper chulo Y que desde luego Va a merecer mucho la pena Y podré jugarlo ya el día 2 Con lo que el día 3 Ya tendréis vídeo en el canal Con unas primeras impresiones Probándolo Enseñándoslo Y dándole ya mucha cañita de la buena Encima Con el Early Access Con esta precompra digital No solo me han dado una beta Me han dado 2 Así que una de esas 2 betas Voy a sortearla A través de Twitter Seguirme Si no me seguís ya en Twitter Tendréis un enlace Por aquí abajo Estará Y si no Pues en la descripción ¿Vale? Y siguiendo me por Twitter Pues ahí podréis ver En el En el En el post que tengo En el tweet Que tengo Marcado Como preferente Como participar ¿Vale? Si os interesa esa beta Pues ahí podéis participar Luego Siguiente Juegazo Que Le tengo un hype Que no es ni medio normal Y es El Total War Pero Ya sabéis que yo soy super fan Tengo todos los Total War Pero en esta ocasión Es que van a mezclar Total War Que ya de por si Me hypea Con Warhammer Familia Uff Locurote Total War Warhammer Una Locura de juego Una Pasada de juego Desde luego un hype Muy hardcore Con Con este Con este Total War Warhammer Vamos a poder elegir Entre Cuatro Razas De Para jugar la campaña Luego el modo multijugador Podremos elegir Bastantes más Está orientado Pues A que podamos elegir Facciones que Solamente podremos Enfrentarnos En el modo campaña Y bueno Básicamente son Enanos Humanos Siendo de imperio Tendremos también No muertos Dirigidos por Los conde vampiro Y tendremos La cuarta raza Que si no me equivoco Son orcos Pieles verdes O sea que Una auténtica chulada Jugaré el modo campaña Jugaré el modo multijugador Haré con Eh Colaboraciones ¿Vale? Con este juego Con otros youtubers Y va a estar Muy muy chulo La campaña Como os digo Según salga Sale el día 24 Ese sí O sea que el 25 Tendréis ya el primer vídeo Solamente Podemos jugar la campaña Con cuatro facciones ¿Vale? De todas las que habrán Habrá un montón Pues solo tendremos Cuatro activadas al principio Lógicamente De esas cuatro Podremos jugar Con Solamente con una Lo que es la campaña ¿Vale? Entonces Aquí entra La sorpresa ¿Vale? Voy a sortear Esa vez Por aquí Por Youtube ¿Vale? Un juego Completo Full De Total War Warhammer ¿Vale? ¿Cómo participar? Bien Esta vez no será A través de Twitter No será nada raro Voy a premiar Al suscriptor Que más participe En el canal Es decir El que más activo sea Lógicamente Tendrá que estar suscrito O suscrita Al canal Me tendrá que seguir En Twitter Y luego Responder a una Sencilla pregunta Que voy a hacer A continuación Y aparte de responder A esa pregunta En los comentarios De este mismo vídeo Tendrá que ser Esa persona Activa en el canal ¿Vale? Es decir Dar likes Dar reproducciones Comentar en los vídeos Para que yo pueda ver Que esa persona Está ahí comentando Con lo que sí que me está Dando una reproducción Y dándome un like Y estando activo ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta? De todas las facciones Que he comentado Enanos Condes Vampiro Imperio Y Piles Verdes Orcos Y Goblins ¿Cuál queréis que juegue En la campaña? ¿Cuál queréis que traiga Al canal Como primera Facción? Luego Seguiré haciendo Las siguientes Más botadas Hasta que hagamos Las cuatro La compañía Ya ha dicho Que va a traer Muchos DLCs Algunos de ellos Gratuitos Otros de pago Tendréis todos En el canal Tanto los gratuitos Como los de pago Según salgan Los subiré O sea que no os preocupéis Por eso Para jugarlos Pues Han dicho que varios Van a ser Del palo gratis Otros habrá que pagar Los que haya que pagar Yo los voy a traer Los voy a comprar Los voy a traer Por fanboy Pero bueno Eso ya entra En que cada uno quiera O no Comprárselo para ellos Yo lo recomiendo Porque lógicamente Cuantas más facciones tengas Pues más Modo campaña Puedes jugar Que eso alarga Mucho más la vida del juego Y para el multijugador Pues lógicamente Te darán facciones Que no tengan los demás Y eso es Llevar ventaja Así que Lo dicho Para los que queráis Participar en ese Sorteo especial Para los que queráis Ese juegazo Que es el Total War Warhammer Ya sabéis Fácil Seguidme en Twitter Estad suscritos al canal Y apoyar Ahí a Piñón Al canal Con los likes Con los comentarios Para que yo pueda ver Vuestros nombres Os vea allí Y me deis reproducciones Hacéis eso Y yo de entre Los que más apoyo Hayan dado Hayan estado ahí Día a día Comentando Dando like Suscribiéndose Apoyándome en Twitter De esa gente Será la que yo coja Y a la cual Le haga el sorteo Especial Y saque al ganador De esos ¿Vale? Así que No dudéis Apoyar el canal Porque es la opción Que tenéis Más clara Yo creo que De todos los sorteos De poder ganar ahí Ese pedazo Pedazo De juegazo Que va a ser Tendréis Multijugador Sí Igual que tendréis Unos vídeos de campaña Intentaré No sé muy bien todavía Como lo haré Si tendréis Lo que es Campaña Un día Y al día siguiente Que toque Warhammer Traeré multijugador O traeré Si veo que os está gustando Mucho la campaña Dos días seguidos Que toque Warhammer Campaña Y otro De forma aleatoria Multijugador Eso ya Lo iré viendo Sobre la marcha ¿Qué más Vamos a tener En el canal Familia ¿Qué más? Vamos a tener También Nueva season Nueva temporada De Diablo 3 Titulazo Vamos a jugar Ahí sí Con Monge Porque ya lo elegiste Es en la temporada pasada Vamos a intentar Haré vídeo De cómo empezamos Y haré vídeo De cómo llegó El level 70 Eso en un par de días Lo tengo Se sube bastante rápido Cuando sabes Cómo hacerlo Tendréis un vídeo Explicando Cómo subir Muy muy rápido Y luego Pues iremos haciendo Lo que vienen siendo Fallas Consiguiendo equipo Y consiguiendo Completar el diario Que nos dan Que va a estar Muy muy chulo Ya lo veréis Como si Otra cosa Otra cosa Que no se me olvide Hearthstone Vais a tener Hearthstone En el canal También Muchos me lo estáis pidiendo Por Twitter Habrá Hearthstone Llega por fin Por fin El modo estándar Se van a ir A la pi Muchas barajas Farfulleras Asquerosas Que jorobaban El meta Por no decir Otra palabra Pues eso Se va todo a full Y jugaremos Estándar Quiero llegar A leyenda Con vosotros Quiero que lleguemos Al top Ahí A leyenda Se puede Se puede Con el modo estándar Se puede Además Me he concentrado Mucho en conseguir Barajas De Básico Comprando Sombras básicos Porque es Las que vamos A poder seguir Usando En el estándar Y poder seguir Teniendo Barajas Fuertes ¿Qué más? Black Ops 3 Tengo el pase de temporada Comprado Con lo que tendremos Los DLCs En el canal Traeré un poquito De Black Ops Y como no Como no Familia Como no Como no Tendremos Smite El buen Smite Lo tendremos Como no Tendremos nuestra serie De Nuestro querido Anubis Subiendo a diamante Tendremos Nuestra serie De Haciendo el loco En arenas Y bueno Haremos O intentaré Subir un poquito De De Rankeds Haremos algún Uno versus uno Con suscriptores Que es una cosa Que me habéis pedido Que puede estar interesante Seguro que os puede molar Y lo dicho también Como participar En los sorteos Que tengo activos Ahora mismo Por Twitter Seguirme en Twitter Y aparte de seguirme En Twitter Tendréis un tweet Ahí Enganchadito Recalcado y marcado El primer tweet Que allí Tenéis Una imagen Con las reglas De como participar Como siempre Básicamente Seguirme en Twitter Seguirme en Youtube Apoyar el canal Y cualquiera de vosotros Puede ganar En esa ocasión Ya sabéis Como participar En este sorteo En el que va a ser Exclusivo De acá De Youtube Que simplemente es eso Responder a la pregunta Que os he hecho Y ser activos en el canal Dando like Comentando Estando suscritos Día a día Apoyando al canal Y estaréis en ese sorteo VIP De esa copia del juego Que me la han regalado Muchísimas gracias A quien me la ha pasado Me la han regalado Y luego también Voy a hacer colaboraciones Con muchos Youtubers Algunos bastante grandes Tengo que dar las gracias Porque Para la cantidad De suscriptores Que tienen Se están portando De forma genial Ahora veréis Por la pantalla No sé muy bien No sé muy bien Donde Pero tendréis Algunos De sus Twitter Puestos por aquí Son unos máquinas Y muchas gracias A todos Y os recomiendo Que os paséis Por sus Twitter Y por sus canales De Youtube Porque son unos Auténticos máquinas Y nada Espero que disfrutéis Del mes de mayo Si veo que este vídeo Tiene buena aceptación Tendréis más En todos los meses Comentándoos un poquito Lo que voy a traer Las novedades Sorteos Y demás Así que Un besito muy fuerte Como siempre Seis like Comentáis Suscribid Lo agradezco Y os veo En la próxima